...de exterminación de este vector. Ante esta situación se ha planificado una fumigación de 20.000 viviendas de Satipo, Masamari y otros distritos en el mes de febrero. Se está planificando intervenir más o menos unos 20.000 viviendas en la zona, tanto Pichanaki, Disculpe, Satipo, Masamari y San Martín y Panguá. Posiblemente también Pichanaki porque ya los que están incrementando. Pero lo que va, se va a priorizar sobre toda la provincia de Satipo, por el momento. Representantes de la Dirección Regional de Salud también informaron que en el 2015 se registraron más de 950 casos de dengue en la región Junín, mientras que en el presente año ya se reportaron 58 casos de esta enfermedad. Hasta la fecha, hasta la semana 4, tenemos 58 casos de dengue en la selva central. ¿Qué tipo de dengue es? Está clasificado en general. El porcentaje mínimo se complica más o menos el 2% y es el dengue que se complica con señal de alarma o dengue grave. Se conoció que el último caso de dengue es un niño de 8 años, natural de Masamari, por lo que tuvo que ser trasladado a Huancayo para recibir tratamiento.